Vender banderas, patria libre por vender banderas, miren cómo me llevan, por vender banderas, por vender banderas, ve, yo no sé cuál es el respeto, qué ridícula, por vender banderas en este país, hombre, qué ridícula, por vender banderas, patria libre por vender banderas, ve, aquí llevo la droga, miren banderas, por vender banderas, que en las casas son unos inconscientes, patria libre, patria libre, bueno, vamos,